¿Cómo vieron el debate presidencial? ¿Qué le faltó? ¿Cómo estuvieron ahí los jóvenes presentes o no estuvieron los jóvenes presentes? Fanny, ¿cómo viste el debate? ¿Qué lo ganó? Fue un debate muy importante, derivado de que primeramente tenemos por primera vez dos candidatas mujeres. Y eso también marcó cierta tendencia en el debate. Y hay que decirlo, esto nos impresiona y sobre todo también impacta en las juventudes, porque estamos viviendo momentos, como ya lo planteé, históricos. Este debate lo observaron 11.8 millones de personas, desde las diversas plataformas. Y también algo importante que decir es que desde los diversos idiomas, se escuchó en español, pero también en idiomas originarios de México. Y sobre todo las traducciones en el inglés o los subtítulos. Y yo creo que eso es algo muy plausible. Dentro de estos 11 millones de personas, casi 12 millones de personas, por supuesto que las juventudes estuvimos abarrotando las redes sociales. Y el caso también particular de tener, como lo mencionaba, a dos mujeres y a un hombre, pues también nos puso en un panorama diverso. Yo creo que fue un ejercicio plausible, mejorable, y vamos a tener ya para el 28 de abril el próximo debate presidencial. Juan Carlos. Yo creo que es fundamental ese ejercicio que se hizo, porque como bien dice Fanny, 11.8 millones, 0.6 millones de personas lo vieron, y mucha gente no había entrado a la dinámica del proceso electoral. Y en el debate es como un parteaguas para muchos que no están tan interesados en el informativo, o estaban con su vida, y ya que se acercan más las elecciones a mes y medio, fue un primer gran punto y pulso de qué está pasando con los candidatos. A mí me parece muy interesante ver que las preguntas del INE fueron ciudadanos. A mí el formato, en contra de lo que algunos dicen, me pareció bastante adecuado en que escucharon a los ciudadanos y se pusieron sus temas sobre la mesa. Y qué interesante, porque la mayoría de las preguntas de los ciudadanos van de acuerdo a que las cosas no van bien en el país. Y ese era el tema fundamental que tuvieron que contestar los candidatos, y a veces creo que por la misma falta, a veces, de dar propuestas y confrontar, se perdió de vista lo de los ciudadanos. La moderadora lo dijo bastantes veces, ¿no? A ver, ¿vas a contestar la pregunta o no? Pero eso es muy importante, que se empiecen a poner sobre la mesa, en el debate, lo que tenemos los ciudadanos de preocupaciones, y lo que nos indican esas preguntas es que en seguridad no van bien, que eran los temas del debate. A mí me pareció que este hito de que sean dos mujeres, me parece muy importante, las punteras, ¿no?, en este proceso electoral, que estuvieran en el debate, pero que una de esas mujeres no defendiera la postura o defendiera la situación de los colectivos con lo de los feminicidios. Estoy hablando de Claudia Sheinbaum, que con datos mentirosos y medias verdades, repito lo que decía el debate pasado contigo, Luis Alberto, las medias verdades son las que nos tienen hartos, no haya defendido a capa y a espada la situación que viven los colectivos de las mujeres que siguen reclamando la falta de seguridad que vive este país. Guillermo. Este debate nos dio la oportunidad de darnos cuenta de que no existen solamente dos visiones de país. De por un lado tenemos a Xochitl, que hablaba sobre cómo pinta un México que antes del 2018 fuera el primer mundo, y otro que habla, Claudia, sobre cómo estamos de lo mejor en este país, como si no hubiera nada que cambiar, que mejorar, como si la salud fuera de primer nivel, como si la educación estuviera en los primeros lugares. Pero vemos que hay otra opción, que hay una tercera vía, que es la de Mundo Ciudadano, que es la de Maynes, que habla de no regresar al pasado, que habla de no regresar a lo que es la vieja política que hemos visto, sino de una propuesta, de un proyecto, de un proyecto hacia el futuro, de un proyecto hacia lo que viene más adelante, y eso es lo que rescato. Maynes fue quien fue más contundente, más frontal, más directo, con propuestas mucho más precisas, mucho más concisas, y argumentando qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿no? A diferencia de las otras candidatas, que en lugar de afrontar lo que se les pone en la cara, pues como no saben responder, tienden a echarse la bolita entre ellas. Y Maynes presenta otra opción, que a la juventud le ha gustado, que las y los jóvenes, hemos visto en el post-debate, han sido partidarias de lo que presenta Maynes. Creo que hay una evolución en redes sociales, hace un par de días hablaban contigo un especialista, sobre el efecto que tuvo Maynes en redes sociales, y cómo los primer votantes van a tener un papel muy importante este año, y cómo eso puede incidir en cambiar la brújula que tenemos actualmente en el tema político. ¿Qué le faltó? Bueno. Tenemos un debate que precisamente nos permitió ver la diferencia de los tres perfiles políticos que se presentaron, y de manera más específica, de las tres corrientes políticas que ahorita se están permeando en el país. Encontramos en la candidata del PRI a una persona histriónica, que solo estaba insultando, que solo señalaba al resto de candidatas y candidatos sin poner pruebas en la mesa. Hubo un momento ahí de confusión, inclusive, en la que ella voltea la bandera de México. Cosas innecesarias, pero aún así que este estilo de política quiere tratar de generar con adornos, encajar con la ciudadanía, con este tipo de narrativas que ya no van. Encontramos en Jorge Maynes a un candidato que decepcionó, pues era el más joven de la mesa, y de manera personal lo podemos decir desde el Gremio de las Juventudes, alguien de que por supuesto se esperaba un debate más informado, con propuestas tal vez un poco más sofisticadas, como a veces lo presume el Movimiento Ciudadano, el Partido MC, y realmente no fue así. Y en el caso de Claudia Shebaugh, tuvimos a la única persona en la mesa que ha gobernado, que ha gobernado con resultados, y en el caso particular de mujeres es falso lo que comentas, compañero, el feminicidio en México ha reducido en 8%, y algo muy importante, la instalación de los centros de justicia para mujeres. Este sexenio ha sido el sexenio que más ha instalado estas instituciones, y en el caso particular de la Ciudad de México, la doctora Claudia Shebaugh abogó particularmente instalando sistemas jurídicos y de defensoría pública gratuitos para los delitos de violencia de género. Entonces, estuvimos frente a un debate con estos tres perfiles, estas tres ofertas diferentes, y en lo particular Claudia Shebaugh es la única, insisto, que ha gobernado y que ha mostrado resultados. Juan Carlos, ¿cómo ves? Al ser la única que ha mostrado resultados, pues la línea 12 del metro se les cayó, la Ciudad de México en inseguridad a las mujeres, o sea, los datos son fundamentales, aunque los nieguen y no les interesa la seguridad. No los estoy mirando, se los quiero ratito. 8 de cada 10 ciudadanos mexicanos perciben inseguridad, y repito lo que decía la otra vez, si no puedes poner orden en temas de seguridad, tu gobierno, aunque en otras áreas hay oportunidades, está fallando, porque para eso es el Estado. Entonces, tuvimos una candidata como Claudia Shebaugh en el debate, que hizo lo que han hecho este sexenio, negar la problemática de seguridad, no les interesa nuestra seguridad y la muerte, y tal no les interesa y vamos a pasar por ello, que a veces incluso abrazan a los criminales, incluso a criminales de otros países, porque así lo está haciendo este gobierno y Shebaugh es cómplice de eso. La realidad es que nuestra situación es de inseguridad, es de que las obras públicas que hizo Shebaugh se le cayó la línea 12 del metro, es que a veces lo dejamos como, ah, bueno, pasó 200 personas alrededor de muertos y heridos más, la línea 12 del transporte público, y fue por un problema de mantenimiento. Si eso creemos que son resultados, estamos muy equivocados. Y la línea 12 del metro, que si se te cae el transporte público, no puede decir que es un éxito su gobierno, que la doctora Claudia Shebaugh ha ganado premios, y te voy a decir, Xochitl Galvez, ¿qué propone? Seguridad, la cárcel 2x1, doble pena a los corruptos, ¿qué propone? Proteger a las mujeres. ¿Acotar la violencia con más violencia? No, no está acotando la violencia, es hacer que la ley se... Ah, entonces, la violencia es meter a alguien a la cárcel cuando es culpable, eso es violencia. Si alguien es criminal y va a la cárcel, eso es violencia. Es violencia meter a la cárcel al que cometió un acto de corrupción y un acto o un asesinato, eso es violencia. Si eso es violencia, lo que pasa es la situación actual en el país. Lo que estoy diciendo es que la toma de decisiones para atender la seguridad es en sentido de pacificación, así como lo hace el gobierno de la Cuarta Transformación, con programas integrales, atendiendo la economía desde las bases, no generando más cárcel. Pues no ha habido resultados en seis años, ni a Claudia Sheinbaum, ni a Andrés Manuel López Obrador, han dado resultados. Las cárceles, no han dado resultados. Yo no entiendo. ¿Te das cuenta de la farsa? No han dado resultados. En este caso yo entiendo cómo ambos se llenan la boca hablando del tema de la seguridad, cuando por un lado está la cultura de abrazos no balazos, ¿no? El abrazar a narcotráfico en nuestro país del lado de Morena. Y por otro lado está... Ustedes creen balazos con balazos. Eso no va a solucionar nada. Por los dos lados la seguridad ha estado por los suelos y no hay una propuesta o un proyecto de cómo pacificar al país de manera correcta y real. Además, no me vengan a hablar de las grandes propuestas y las grandes obras que han hecho en la experiencia de las dos candidatas, cuando por un lado tenemos a la jefa de gobierno que le dio a la gente enferma de COVID medicina para los piojos, y por otro lado tenemos a la que está aliada con lo que le daba agua para niños con cáncer. Entonces, no me vengan a hablar de que el servicio público o la trayectoria que tienen sus candidatas es realmente honorable y de premiarse. Tenemos aquí la viva experiencia. En todos los partidos. Y aparte, Sochi le encanta decir que no está con ningún partido. Y su presidente de partido también. Con ningún partido. Manuel Scott está acosado también de acoso sexual. Sochi le fascina decir que no está en ningún partido político. Y Álvarez Maynes también. Y le encanta decir, cuando fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo por el PAN, fue candidata en Hidalgo por el PRD y por el PAN. No me puedo decir que su trayectoria trajo un Vicente Fox. No me voy a decir, Sochi, que no tiene partido político cuando su carrera entera. Se trata de partidos políticos, al final de cuentas. Y su trayectoria no tiene. Hay una aclaración de Maynes que ustedes pueden revisar lo que dijo y lo que va a hacer conducirmente al respecto. Pero sus candidatos no pueden hablar de la corrupción. No puede hablar este Claudia sobre el caso de cuando le hablan de su amigo, al que lo puso de subsecretario, de infraestructura, y luego le dio aparte negocios por fuera, etc. Sochi, Paco Sinfuegos. Discúlpame, Alito Moreno, que es la corrupción andante. Discúlpame, pero ustedes tienen el esquema de la lega política. Más planteado y trabajado que cualquier cosa. ¿Qué le faltó al debate? Yo creo que le faltó al debate, y esto es muy personal, el tema de la preparación de algunos candidatos. Creo que hubo nerviosismo de distintas partes. Las estrategias están muy claras. Sheinbaum no iba a entrar en confrontación. ¿Por qué? Porque es el gobierno actual, oficial. Tienes que defender cosas a veces indefendibles. Sochi Galvez tenía que atacar. Esa era la enmienda natural de un debate de quien va de oposición. O sea, el no contra que todo está bien en la continuidad. Y el caso de Álvarez Maynes, a diferencia de lo que dice Memo, me parece que era su oportunidad, efectivamente, sin tener nada que ganar ni perder, porque está en un lejano tercer lugar de darse a conocer. Intentó posicionarse, y lo que nos acordamos de él, y se posicionó no como el candidato de los jóvenes, sino de la sonrisa. Entonces yo creo que hizo falta que esas estrategias estuvieran bien dirigidas. Y por momentos, aunque Sochi Galvez fue la única que pudo plantear todo lo que yo creo que tenía en la mesa, no hubo buen timing y en los momentos exactos no pudo confrontar directamente a Sheinbaum, que hay mucho que decir sobre sus malos gobiernos. Algo más del debate, si no, para pasar al tema cuadro. ¿Alguien más tiene algo que decir? A mí me gustaría decir que me pareció muy interesante en esta dinámica, que vimos un debate dentro de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Antes se hacían en foros televisivos, inclusive en espacios alternos, pero esta vez, precisamente en el contexto democrático, se hace en la sala de sesiones del Consejo Nacional, del Consejo General del INE. Entonces vamos viendo también cómo desde México, desde la perspectiva de la democracia mexicana, queremos institucionalizar esta dinámica de los debates. ¿Y qué le faltaría? Yo creo que es la oportunidad en que los candidatos, las candidatas puedan dialogar entre sí, debatir entre sí, más allá de seguir la ruta que le marquen los moderadores. Bien, el tema Ecuador, ¿cómo lo ven? Que bajó al nivel sonora, en donde ya vimos lo que ocurrió con Lili Tellez, que vivió un rechazo nacional. Sale Malefamio Beltrones a condenarlos desde la Universidad de San Diego, California, en Estados Unidos, y estamos metidos en eso. A ver, ¿cómo interpretarlo lo que ocurrió? Primero, desde el punto de vista... Celia López sale también y le dice, a ver, Marlio, ¿cuál es tu posición frente al ridículo que hace Lili Tellez? ¿Cuál sería tu interpretación de esto? Sí, primero, es muy alarmante, sin tratar de generar un discurso tóxico, ¿no? Es alarmante en tanto que se viola legislación internacional. El Pacto de Viena es violado, que es particularmente el que nos organiza para generar relaciones diplomáticas a nivel internacional, y vemos que en el artículo 22 está protegido las embajadas como territorio federal, y esto es lo que se viola. En el caso de Sonora, tenemos a una contienda en el Senado de perfiles que tienen alcance nacional e internacional, y es por eso que entre ellos mismos atraen la discusión. Y algo que me parece muy valioso es que para Sonora deben de ser relevantes estos temas diplomáticos, ya que somos frontera. En el caso de la Cuarta Transformación, por supuesto, nuestra candidata al Senado por el Partido del Trabajo, Celia López, señaló de malinchista a Lili Tellez, porque la señora Lili Tellez, en un arranque de politizar esta tragedia, que no ha pasado a mayores, que ha sido un asunto solo diplomático, pero en ese afán de politizar el tema, sale a ponerse de lado de una embajada, bueno, de un país, del Ecuador, que están violando no solo las leyes internacionales, sino también agrede, ya publicaron videos desde el gobierno de México, agrede al embajador que estaba ocupando en ese momento las instalaciones, a uno de nuestros embajadores, y bueno, también inclusive salen con vehículos casi atropellando al mismo embajador mexicano que intentaba detener la situación y Lili Tellez, con toda insensibilidad, sale a defender al gobierno de Ecuador. ¿Cómo ves tú? Yo creo que... La respuesta de Beltrones. El panorama real de lo que está pasando en la política exterior mexicana es muy relevante para los senadores, porque la audiencia debe saber que son corresponsables el Senado y el presidente de la política exterior del país. El senador tiene todo el derecho de opinar sobre esos temas y es relevante. ¿Qué está pasando? Hay tres embajadores no gratos en el sexenio Andrés Manuel López Obrador. La preocupación es que la política exterior en México, algo estamos haciendo que estamos perdiendo un liderazgo en Latinoamérica, porque ciertos países nos están empezando a hacer un lado, gobiernos actuales, cuando México siempre había sido un líder en Latinoamérica y no se está respetando un principio interno del país que es el de no intervención, porque si nos están sacando de esos países, estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de Bolivia y estoy hablando de Perú. Si nos están sacando de esos países, quiere decir que algo no estamos haciendo bien como política exterior. Lili Tellez sale y da su declaración de que se avergüenza de esa situación de la política exterior. Sus formas no nos pueden parecer o no me puede parecer, pero en la Alianza Diferencia de Morena no controlan la forma de pensamiento, ese es el fuerte, creer en la pluralidad. Y Manuel Fabio Beltrones con mucha experiencia como senador y en política exterior da el diagnóstico perfecto. Aquí hay dos problemas, el primero que la política exterior en México en este sexenio no fue como esperábamos que fuera y los resultados están en tres países nos han declarado no gratos a los embajadores. Y el segundo problema que yo creo que todos los mexicanos estamos de acuerdo es que se está violando un tratado internacional por parte del gobierno de Ecuador de entrar como lo hicieron con militares a ir por un personaje pues deleznable para los ecuatorianos que es Jorge Glass, el ex vicepresidente acusado con nexos con el narcotráfico. Por eso me parece que este problema es de justo falta de experiencia de senadores actuales y falta de experiencia del presidente en política exterior y cuando Manuel Fabio Beltrones llega al Senado con su experiencia y su capacidad va a ayudar a hacer una política exterior que vuelva a poner a México como un estandarte en temas de Latinoamérica. Oye, lo están persiguiendo en Andorra y el líder está hablando de Latinoamérica porque tiene búsquedas tiene persecuciones por delitos internacionales no vas a decir que va a defender a su novia país como senador. No, no vengas aquí a cubrir sus mentiras tiene procesos judiciales compañeros no tiene tiene una investigación periodística con muchos supuestos contra los abogados para defenderse como Andrés Manuel también está el mismo el propio Mario aceptó ya que se amparó entre el caso Andorra vamos a ver el tema de política exterior entonces el presidente el presidente tiene un gravísimo problema con cómo está interviniendo dogmáticamente por su ideología y quiere llevarla a 4T no sé si se cree que esto de la República Bolivariana llevarla a 4T a países que no le corresponde y por otro lado Ecuador responde con un presidente con un presidente y a los personajes que ha protegido ese Evo Morales Pedro Ramírez Jorge Glass si tú me dijeras oye y si hay una violación clara de Ecuador eres enojo simplemente con acusaciones de sus países ¿por qué criticas la defensa de estas naciones? ¿por qué criticas la defensa de estos países? porque la soberanía los tres países los tres países estuvieron desde el occidente entonces vamos ahora con Guillermo estamos cerrando por un lado nos hemos dado cuenta que el manejo en las relaciones internacionales por parte de Andrés Manuel López Obrador han sido muy malas pero pues no podemos dejar por un lado que se vulnere la soberanía de nuestro país eso es muy importante pero si leemos entre ellas algo muy importante también es que si ahorita como candidatos Lili Tellez y Mario Fabio Beltrón no se pueden poner de acuerdo en una postura al respecto ¿qué va a pasar si los dos llegan al Senado? no se van a poner de acuerdo y van a votar uno a favor de AMLO otro lado pero hay una división hay una división hay una división en lo que la gente está apostando en la política pero Beltrones condena lo condena claramente sin ambigüedades Beltrones muestra la indignación muestra la violación y Lili no esto no se había visto en la historia no se había visto exactamente y aparte Juan Carlos tenemos que tener un trabajo con Juan Carlos ¿qué opina Juan Carlos de esto? Lili Tellez después sí condenó el acto en el momento yo voy a ser claro pero es una democracia plural y una alianza donde hay distintos actores políticos yo te pregunto ¿hay una división? no yo estoy en el equipo de trabajo no hay una división puede haber una diferencia de visión pero un poco confrontitativa ¿hay división? claro que sí y lo que planteo también atendiendo lo que decía Juan Carlos él aplaudía que Mario Fabio Beltrones es un gran diplomático etcétera oye no se puede poner ni de acuerdo con su compañera de fórmula primero ni siquiera para hacer eventos juntos en el estado que ya están en campaña de hace un mes y mucho menos ahora para sacar si hay división si hay una división hay una diferencia porque quienes se jactan de ser la oposición en nuestro país no pueden ponerse de acuerdo y entre que haya votaciones en el senado va a votar uno en favor de la 4T el otro no o se va a abstener aquí no hay un proyecto consolidado de ser oposición ¿está la situación? vamos a dejar hablar Juan Carlos ¿cuál es tu posición? aquí MC y Morena coinciden y la opinión pública la mayoría de la opinión pública coincide también hay esa división entramos que no se ve visto siempre bueno siempre ha habido pero no públicamente tú que dices al respecto estás en el equipo de ellos dices que no hay no existe una confrontación puede haber diversidad de percepciones de distintos candidatos ¿por qué? porque la visión de la alianza es de una democracia plural lo que defiende son los distintos puntos de vista que enriquecen cualquier política pública sea exterior o interior y es parte de una libertad natural de expresión que tenemos que en ciertos partidos como en Morena crean que lo más patriótico es decirle que sí a todo un presidente y estar juntitos en cada evento en cada evento los regímenes como Morena lo hace actualmente creen que están en el PRI de antes vamos a dejar de terminar Juan Carlos y luego ya vamos a concluir y entonces en esa diversidad que puede existir de percepciones pues uno opina de una manera y otro de otra y digo en las formas porque el fondo en muchas cuestiones es el mismo la política exterior no está bien ¿cómo la hacemos mejor? la propuesta que hace Manuel Fabio Beltrones señalando obviamente lo que yo también señalo y estoy de acuerdo que esa violación es injustificable tuvo que haber ido a Ecuador a la corte interamericana denunciando que Andrés Manuel tenía ahí a un criminal que es Jorge Glass pero no puedes entrar a una embajada porque como todos saben es un territorio es un territorio nacional no existe una confrontación no existe esa confrontación lo que existe como puede existir en cualquier partido político me preocupa que los compañeros no entiendan de la pluralidad de una democracia y de cualquier partido es una diversidad o una forma distinta de ver un hecho mismo eso enriquece las políticas públicas lo que no entendemos es el panorama de pluralidad lo que no entendemos lo que no entendemos Juan Carlos es la incongruencia de los partidos que tú defiendes al ahorita ir como amigos cuando antes entre ellos se comían y también consumieron a México es que lo que tú no entiendes Juan Carlos quiero concluir hablando del contexto real internacional que hay en México primero que nada tenemos que la CELAC el Consejo de Estados Latinoamericanos y Caribeños fue presidida por Andrés Manuel López Obrador en sus primeros 10 años esto seleccionado por los diversos países latinoamericanos la OEA también estuvo organizada por parte de embajadores mexicanos durante dos años y también el Consejo de Seguridad de la ONU fue presidido por Marcelo Obrador cuando estuvo de canciller del gobierno de México otro tema importante tenemos un peso fuerte tenemos una economía fuerte reconocida a nivel internacional y algo también de reconocerse en el panorama político exterior es que somos parte del G20 el G20 es el grupo de las 20 economías más importantes de todo el mundo junto con Estados Unidos Canadá Francia Alemania ya estábamos en el G20 si pero para que te des cuenta de como México se ha sostenido en sus buenas relaciones diplomáticas y es falso lo que tú has venido a plantear de los tres embajadores no gratis creo que es importante que las relaciones diplomáticas vistas desde México sean así sean de defensa de los derechos humanos sean de extensión de manos amigas y eso de diplomacia internacional muy bien para concluir este tema y le vamos a la conclusión creo que es importante que haya una política y una postura fija de quienes son tanto candidatos o quienes están en la aspiración de algo y que digo a diferencia de como lo ha hecho Maynes que fue muy específico en hablar sobre que no se puede vulnerar la soberanía en nuestro país pues hay quienes han querido irse por la tangente y no se ponen de acuerdo como lo es la gente del frente entonces preocupante y de miedo porque si no les ha importado hoy no les va a importar mañana ¿verdad? conclusiones un minuto concluimos ya con la mesa conclusiones Juan Carlos yo creo a mí me preocupa la visión de democracia que tienen los dos compañeros que Fanny no entienda lo que es una democracia plural que Memo crea que por tener una distinta forma de ver las percepciones haya un problema real y esto que mencionan de que no les interesa lo dijo Memo a los candidatos de Fuerza y Corazón por México el tema internacional yo no vi a Heriberto ni a Loreña siendo senadores hablando de la política exterior candidatos al Senado y lo que quiero señalar ya para concluir es repito lo que decía el programa pasado hay dos visiones de democracia una democracia que no funciona totalitaria autócrata que busca manipular que busca meter sus manos incluso en otros países y respetan la primer regla básica de la política exterior que es la de la soberanía también de otros territorios y nos vulneraron a los mexicanos y estoy completamente reprobando el acto de Ecuador cuando hay instancias internacionales ya no estamos en la guerra de conservadores y liberales en México del siglo XIX siglo XVIII ya no estamos en ese contexto estamos en democracias modernas en democracias con gobiernos de coalición que garantizan los derechos de cada uno de los ciudadanos y sus formas distintas de ver el mundo Guillermo concluir no podemos permitir que nos quieran jugar el dedo en la boca el cuento de que vamos a continuar como estamos pues es terrorífico junto con el tema de Fanny de Claudia de Morena da miedo usted quiere estar como estamos ahorita pues yo no estamos muy mal y por otro lado tenemos a la visión de la vieja política diciendo que hay que creer en ellos por Dios son los principales aliados de Morena y si no me creen en las principales votaciones que ha habido en el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados quienes han votado a favor las locuras del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido PRI, PAN, PRD y Morena así que el cuento de que son oposición no nos lo tragamos no nos lo creemos si usted quiere una visión diferente para México hay una opción se llama momento ciudadano no tiene por qué elegir entre los peores y los malos entre los corruptos y los incompetentes hay una visión de propuestas del futuro muy específica muy clara y con lo que necesitamos el futuro diferente el futuro de México con Maynes Fanny en el caso del tema internacional para concluir es importante mencionar que el día viernes pasado fue cuando se generaron estos actos y para el día miércoles ya se estaba presentando en la Corte Internacional las denuncias correspondientes entonces si se está procesando utilizando las instituciones de manera correcta no es solo discurso y en el tema de los debates a mí nada más me interesaría comunicarle a la ciudadanía el próximo domingo 28 de abril vamos a tener el segundo debate esperemos un formato con mayor apertura para las discusiones para los discursos para el diálogo y algo muy importante hay que recordar que todas las plataformas de redes sociales son una herramienta prioritaria para hacer llegar los comentarios a este debate y a los post debates gracias nos vemos el próximo viernes con permiso ya nos vamos todos acá en proyecto.com.mx Dios nos bendiga y Dios nos bendiga con permiso y Dios nos bendiga y Dios nos bendiga y Dios nos bendiga y Dios nos bendiga